Espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. ¡Ay, ay! ¿Qué tal, amigos? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz lunes! ¡Ay, lunes! No nos da el día para descansar, ¿verdad? El fin de semana no nos da para descansar, pero les tengo buenísimas noticias para que tu amigo que nos estás escuchando por la aplicación o nos estás escuchando por la radio puedas ya conectarte. Ya entramos, ahorita Adrián nos va a mostrar la página para que ustedes se conecten y ahorita la vamos a compartir porque, bueno, pues hoy estoy de gala de un invitado que a todos nos gusta tener, nos acompaña, es el padre Edwin Rodríguez. ¡Hola, padrecito! ¡Buenos días! Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted, Andrea? ¿Me das micrófono para el padre? Porque lo oigo muy bajito, muy bajito. ¿Cómo está, Leti Martínez? ¡Mire qué temprano! Nada más dije, padre Edwin y ¡pum! Ya me van a regañar. ¿Por qué? ¿Se siente regañado? ¿Lo tratamos mal? No, 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 al contrario, me tratan muy bien. ¿Cómo ha estado, oiga? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Verdad? Con todo esto. ¿Sabe, padre? Bueno, no, lo que usted quiera compartir, como siempre, me doy cuenta que el Espíritu Santo nos lleva a algo y lo veo con libro en mano y digo, ¡ay, ay, ay! Algo nuevo nos traerá. Pero, fíjese que quiero hacerle la pregunta. Creo que ya la respondí ayer. Por ahí me preguntaban si yo tengo noticias de hasta cuándo. Creo que esto ya se la hice a usted. ¿Está la dispensa de las misas? ¿Se extenderá? ¿O si ya sabe usted de algún cambio en las disposiciones de la arquidiócesis para la reunión de grupos? No sé absolutamente nada. ¿Verdad que no? No. No ha cambiado, ¿verdad? Bueno, la reunión de grupos, algunos grupos en mi parroquia se están reuniendo vía internet, el famoso Zoom. Y sé que, ahora que me recuerdas de esto, no estoy seguro de la fecha en que el señor arzobispo eventualmente renovará la dispensa, porque seguimos, seguimos igual, dependemos mucho de lo que dicte la ciudad, las normas del estado. En ese sentido debemos de ser muy respetuosos. Cuando veamos algún cambio así espectacular, especialmente en los números, ahí nos daremos cuenta de que nos vamos acercando a ese reabrir de las parroquias, las actividades de par en par, pero por lo pronto no creo que vaya a suceder algo muy cercano. Exactamente, porque yo tuve algún par de reuniones y fue la pregunta en común y yo les decía, continuamos así, probablemente, padre, vamos a continuar así hasta diciembre. Digo, probablemente, y mi recomendación fue que las disposiciones son generales, pero está la particularidad de la disposición de cada párroco, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hemos hablado, de hecho, con alguna organización en la parroquia, me preguntaban de las reuniones, porque ellos no pueden reunirse necesariamente a través de internet, porque no saben mucho de esto de la tecnología, algunos sí, otros no. Y entonces se ha habido un par de reuniones, pero con esta organización, pero muy poquitos miembros y que se distribuyen a lo largo del salón que tenemos para las reuniones de los grupos. Y, bueno, cuidarse de pe a pa, de la A hasta la Z con estas normas. La sana distancia, especialmente. Claro. No sé, me dio pena ponerlo, pero lo voy a poner. Me mandaron un imongen de una persona que le está pidiendo a la Virgen que quite la pandemia. Y se ve que es una caricatura, ¿no? Cuando la Virgen le manda, le pone en la mano un cubrebocas, le contesta así, yo dije, exacto, me acordé de usted. Oiga, ¿de qué vamos a hablar? Buenos días, ya llegó Padre Edwin Rodríguez. Oiga, Padre, mire la imagen. Está bonita, la que vamos a rifar. Está muy bonita, sí, desde la vez pasada la vi y me gustó mucho. Bueno, pues le tengo el honor, le voy a ceder el honor que usted ponga, por favor, en la tómbola. Mire, gracias a su invitación de esto del mameluco. Ay, perdón. ¿Por qué habíamos dicho eso del mameluco? Ah, porque les dije que yo tenía que dormir con calcetines y con gorrita. Y entonces aquí salió la idea, ¿por qué no usa el mameluco? Mire, me lo imagino con calcetines, porque yo también duermo con calcetines, pero no me lo imagino con gorrita. ¿Tú dormías como meluco antes? Yo dormía como meluco, sí, 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 sí. En el seminario, de hecho, no, ¿cómo lo explicaré? Cuando vamos entrando al seminario, recibimos una clase que se llama formación humana. Ajá. Entonces nos van explicando, nos enseñan de todo en el seminario. Vamos entrando y. Excepto cocinar. Porque hay unos que entran más salvajes que otros. Eso es cierto. A ver, cuando usted dice más salvajes es a qué se refiere. Padre, no quiero dejar volar mi imaginación. No, así, no, no, no. Así como lo piensas, así. Hay unos más salvajes que otros. Y los. Oiga. Ay, no se hace. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya los estoy poniendo ahí. Háganlo con cariñito. Les pongo un momento. También estos, estos están en marcha. Sí, ya entendía qué se refiere. Ah, de uno por uno. Ah, y rezo un padre nuestro con cada uno. Oiga, y ya le dio las gracias a las personas. Cada papelito es una persona que generosamente padre. No, bueno, no es cierto. Este es, ella es Emily Villegas. Gracias. Elisa Villegas, Raquel Ramírez, Victoria Ramírez. Ah, son uno de los mismos. Victoria Ramírez, Alicia Segura. Ajá. Amanda González, Irma Morales, Samuel González, Emily Aguilera. Gracias. Ahora sí, todo de bonche. No, uno por uno. Ándele. ¿Ves cómo sí habemos unos más salvajes que otros? No, ya me di cuenta. El otro día vino una persona y le dijo, oye, me haces la caridad de poner. Y en lo que me volteé a decir algo, agarro y pum, de boca. Sí, yo dije, ¿por qué? Gloria me lo está pidiendo lo más fácil del mundo. No, no. Arturo Sánchez, Junior. Ándele. Lali, bravo. Esto es de Dallas. También está. Sí, pues ya ve, padre. Gente tan linda. Nayeli Fuerte. Ajá. Luis Fuerte. Ándale. Ana Beltrán. Espero que estés escuchando, Luisita. Sí. Mía Beltrán. Familia. Sí. Esperanza Beltrán. Lali Sánchez. Ahí está Lali. Joana Sánchez. Gracias, Joana. Raide Sánchez. Arturo Sánchez. Ajá. Katrin Sánchez. ¿Esto es tan bueno? No. No, esto es no. Obaldo Morales. Ajá. Patricia Herrera. Todos son del área de allá. Mire, qué linda gente. Henry Silva. ¿Este? No, ¿verdad? Ah, no. No, esto es no. Este ya fue un recado para mí. Ya me iba a leer. Henry Silva va ahí. Henry. Diana Beltrán y Blanca Ramírez. Más los que se van acumulando esta semana o este día. Primero, Dios, mire, y hablando de acomodar, ya me mandaron. María Magdalena Hernández, Damiana Ávila, Eleazar González, María de Jesús Fernández y Yosafá. Yosafá, yeah. ¿Verdad que se emociona, padre? Sí, sí, bastante. Un boletito más es un paso a... Pero que dije, me iba a tomar fotos o iba a venir el mameluco, ¿verdad? Sí, que iba a venir usted de mameluco. Y de hecho, las cosas que dice los lunes. Dice Noemí, buenos días, padre. ¿Ya tienes un mameluco? Ta, ta, ta. No, pero estoy pensando cuál sería muy bueno. El rojo, el negro, el azul. ¿Tiene muchos, padre? Tengo... No, no tengo ninguno. Vamos a tener que ir a comprar uno. Uno que no vea el señor alzobispo. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí lo puedo... ¿Cuándo va a ser el sorteo? El sorteo es el 12 de septiembre. Es sábado. Es sábado. A las 12 del día. Por las redes sociales. Que todo mundo se entere. Que todo mundo vea. Sí, no creo tener nada en ese día. Pero sí, sí lo podemos hacer. ¿Por qué no? Pero la condición es que se venan cuantos. Como mil, padre. Pero ¿sabe qué? Llevamos ciento y tantos. Nada más nos va a dar el día. O sea, que usted se puede salvar. No, lo importante es cooperar. Lo importante es cooperar. Ay, sí, la estamos disfrutando. ¿Cuánto se viene más? Sí, gracias a Dios. Vamos bien. Este, mire, Leti Martínez le está pidiendo algo especial. Dice, señora Gloria, en el estudio, padre Edvin, por favor, le pido oración por mi sobrino. Estará en el hospital de California. Ayer le encontraron un tumor, unas manchas en los pulmones y riñones. Les pido mucha oración. También al padre Edvin, mi sobrino se llama Gerardo González, tiene 19 años y ahora está sedado. Claro que sí, mis oraciones para ellos. Ojalá que, bueno, Dios obre y se puedan recuperar. Y, por supuesto, mucha paz a toda la familia. Claro. Cuenten con mis oraciones. Muchas gracias. Son buenas, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Felicidades, felicidades, felicidades. Oiga, estuvo eso de oración. Bueno, interesante, ¿verdad? Sí, de oración. Ah, ¿de verdad? Bueno, hay que organizar algo para... Casi, casi así de, pásenle. Oh, sí. Oh, yeah. Bueno, Andy Betran le dice, más salvajes que otros. Yo pensé que habíamos brincado ese tema. Pero explicaba yo que entonces tenemos esta formación, esta clase de formación humana que nos enseña de veras desde cómo bañarnos, cómo lavarnos las manos, cómo utilizar los cubiertos. Ahí es donde digo yo que ahí es donde teníamos la esperanza de que a algunos se les quitara lo salvaje y no pasó el menor filosofía. Ya hasta el final de teología es que más o menos se les quitó lo salvaje a algunos. Saludos, padre, fulanito de tal. Y yo iba a estar así de decir su nombre, que está en la parroquia de... No, no. En la ciudad de... En la ciudad de San... Ok. El caso es que, bueno, ahí nos, la manera hasta de cómo tender las camas, cómo acomodar nuestra ropa en el locker, cómo... Ay, qué paz. Sí, sí, sí. Como los militares, ¿no? Sí, no sé si allá los formen de esa manera, pero en el seminario sí. Yo supongo que sigue siendo lo mismo. Estoy hablando del seminario de Monterrey, el seminario menor. Nos daban esa clase y también, o sea, era teoría y teníamos exámenes. Y de pronto, me acuerdo del padre Armando de León era el que nos daba esa clase y había revisiones sorpresas. O sea, llegaba y empezaba a revisar, especialmente los que vivíamos en esa división, en ese dormitorio grande, que había como cualquier cantidad de seminaristas, 40, 50, no recuerdo cuántos. En esa división eran cuatro. Que éramos muchísimos seminaristas en acá, muchísimos. Voy a buscar una foto y luego te la envío para que veas, nada más del menor. O sea, era impresionante. Impresionante. Era muy bonito. Y entonces, por eso decía que yo, que nos acordábamos del nombre de cada uno y el apodo. ¡Guau! ¿De todos? De todo, de todos, de todos. Porque sí comivíamos bastante. Casi 200, si hablamos de cuatro divisiones. Del menor, por eso, nada más del menor. Llegó un momento en que en Seminar de Monterrey éramos 500, 500 seminaristas en Teología, Filosofía, Curso Intraductorio y el Instituto de Humanidades. ¡Guau! Éramos 500 y nos conocíamos la mayoría. ¡Ay! Nos conocíamos la mayoría. Y ahora, pues, el brinco al año, estoy hablando de 1993, cuando entré al seminario, 1993, sí. Por estas fechas, de hecho, a mediados de agosto. Y damos el brinco al 2021 y al menos aquí en San Antonio tenemos 15 seminaristas. Tristemente. Y hay diócesis más pequeñas que tienen dos, tres, cuatro, uno. Y son un tesoro muy grande para los obispos, por supuesto. Y nos hace pensar muchísimo en la necesidad del sacerdote, de las vocaciones también, de promover las vocaciones, especialmente en la casa. Ahora con el padre, ustedes lo conocen, al padre Dani, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno, que tiene toda la energía del mundo, que acaba de iniciar su ministerio como el vocacional, el encargado de la oficina de vocaciones. Y tiene todo ese deseo, por supuesto, de ayudar. Pero nosotros somos los principales promotores vocacionales. Él está esperando a esos muchachos, pero nosotros se los tenemos que enviar. Y en ese sentido, detectarlos en las parroquias y en casa. Yo digo, si tienen más de dos niños, hijos, mándenos uno. Regálenos uno y que vaya al seminario. Porque tendemos a orar por vocaciones en otras familias. Pero no nos... Pensamos que vamos a... Bueno, los papás supongo que piensan que van a perder a sus hijos. Sí, esa es la idea. Yo les puedo decir que... Bueno, mi papá, que en paz descanse, pero mi mamá les podría decir que fue el tiempo en que más nos unió el seminario, precisamente la vida del seminario. Ellos participaron en muchas actividades del seminario, en retiros del seminario. Y hablo de los dos, de Monterrey y el de San Antonio. Ah, sí. También aquí hay actividades para los papás. Para que estén cerca de los hijos también. No van a dejar de ser nuestros papás. Al final de cuentas, ellos también son nuestros formadores. Claro. Y también, padre, ¿no será que como aquí en Estados Unidos no se oscila el seminario menor? A lo mejor eso también tiene algo que ver. Sí, uno pensaría también que precisamente por eso los muchachos que entran al seminario son más maduros, más conscientes de la decisión que están tomando. Por eso la deserción no es mucha. Y es cierto, en seminarios menores, los que estudian incluso la preparatoria dentro del seminario, la deserción es muy grande. No sé los números realmente, pero de las generaciones que yo conozco, dos o tres se ordenaron sacerdotes. Pero es parte del discernimiento. Algunos se van quedando en el camino, otros perseveran. Y aquí estamos los que perseveramos. Y bueno, sabemos del camino que es complicado. Pero aquí estamos. Doce años después, aquí estoy como sacerdote. Bueno, de alguna manera también la vocación del matrimonio no es un camino fácil, ¿no? Y hay que trabajar. No lo es, Gloria, pero sigo viendo la vocación del sacerdote con la gran ventaja que tenemos una institución que nos va formando. En cambio, el matrimonio es algo sí muy complicado. No tenemos escuelas para parejas. Es cierto, hay ministerios, hay grupos parroquiales, hay retiros. Pero es bueno, por supuesto. Pero sigue siendo algo, yo creo que aún más complicado que el sacerdocio. Sí, porque usted está casado con la iglesia. Y aquí somos dos que estamos bajo el mismo techo, totalmente diferentes. Mi maestro es él, su maestra soy yo, con todo lo que traemos dentro, la historia. Entonces, bueno. Sí, platícame más. Tú dime. ¡Esa es venganza! Esa, la verdad. No es cierto. Tú platícame, tú platícame. Desahógate, Gloria, aquí aprovecho. Oigan, padre. Bueno, déjeme hablando de... ¿De decirte salvaje? Venga, déjame emergarte, es lo que vas a decir. No, no, no. Déjeme saludar, porque ya llegaron aquí sus saluditos. Este, Noemí dice, yo ya pagué mis dos boletos. Uno a nombre mío y otro para Josafat. Gracias, Noemí. Rosa López, hola. María de Jesús Fernández, hola. Hola, mucho gusto. Freddy González, hola. Zoraida López, hola. María Cabrera, hola. Qué barbaridad. Luego, luego le saluda. Oiga, padre. Bueno, y Seré Indistreta, ¿trajo un libro para el tema de hoy? Quería mostrarles un libro porque hablaba precisamente en la mañana, en la misa, de... Bueno, ya ves que, mira, y relacionado con el seminario menor, precisamente, una experiencia que tuve, o algo que me dejó marcado desde entonces, platicando con un seminarista, uno de los temas más fascinantes para mí en las escrituras, en la vida misma, psicología, espiritualidad, mil cosas, es la libertad, cómo somos seres creados para ser libres, precisamente. Y es una... es un tema, es algo con lo que los santos van a estar luchando toda su vida, toda su vida. Es esa... tal vez no lo mencionan de esa manera, pero es no volverse esclavo de todo lo que nos... de todo lo que les rodea, nos rodea. Y traía un libro porque mencionaba en la mañana, en la misa, de este libro que tengo, es en inglés, Trigger se llama, y habla precisamente de cómo nosotros tenemos el poder para elegir el comportamiento que deseamos en distintos momentos. No tiene que ser la programación de... de responderle como a veces el mundo espera que nosotros respondamos. Algo sucedido en el evangelio de la mañana, Jesús está hablando en la sinagoga, y con este pasaje del profeta Isaías. Y entonces, la admiración de muchos cuando comienza a explicarlo. Y después, cómo se voltea la situación, y ahora quieren despeñarlo, quieren arrojarlo en un barranco. Me llama mucho la atención, porque yo no me imagino a Jesús luchando, forcejeando con la gente. A mí me gusta pensar en un Jesús, porque así lo dice Lucas en el evangelio, que él se fue pasando por el medio de todos. Como nada pasa para mí. Con permiso. Qué bueno. O sea, ustedes me quieren desbarrancar, me quieren arrojar, y como dice, la traducción en inglés es como arrojarlo, como tomarlo y aventarlo de cabeza. Más o menos es una traducción, de la traducción en inglés, del texto original. Y Jesús pasa por el medio tranquilamente. Y eso me fascina a mí, porque veo a un Jesús libre. Ayer en el evangelio decía, tomen su cruz y sígame. Y cuando escuchamos de cruz, nos asustamos. Pensamos que es sufrimiento, que es sangre, que es dolor. Porque estamos encerrados, somos esclavos de nuestra propia historia. No queremos liberarnos. Me gusta porque en ese momento Pedro, entre comillas, desaparece. Primero le dice a Jesús, no señor, esto no te va a suceder. Cuando Jesús le está compartiendo a sus discípulos su obra maestra. Sufrir, morir y resucitar. Es la obra maestra de Dios. Y Pedro le dice, no. Y apenas la semana pasada le decía, Jesús, tú eres Pedro. Y esto ha sido, estas palabras han sido puestas en ti por alguien más. Ha sido iluminado. Y ayer le llamaba, aléjate de mí, Satanás. Está siendo un obstáculo. No piensas como Dios piensa. Estás pensando como los humanos. Que es ahí donde Jesús revira y quiere que nos liberemos. Y Pedro parece que se aísla, se mantiene callado después de eso. No parece. Pero recordar cuando fueron escritos los evangelios después de la resurrección. Y como ya, para entonces, Pedro es conocido en las iglesias, en las primeras comunidades cristianas. Lo conocen muy bien. Para Pedro pudo haber sido muy fácil decir, tú que estás escribiendo eso, podrías borrar. ¿Te acuerdas cuando Jesús me dijo, Satanás, no podías borrarlo? Pero, digo, no sé, para cuestiones prácticas. Sí, 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 para darle otra imagen, ¿no? Sí, otra imagen. Es que, mira, a lo mejor me conviene, me déjame, me desbórrelo. O sea, Satanás, no pongas Satanás en eso. O te acuerdas cuando lo negué. O sea, sí lo negué, pero no quería negarlo. O sea, es que, mira, lo que, no. Pero para las primeras comunidades cristianas era sumamente importante saber de dónde viene Pedro. Y por eso es la admiración a Pedro. Porque es una persona como nosotros, débiles. Entonces, si te platican a ti una historia, a lo mejor van a tener tus dudas. Pero ya conozco a Pedro, ese Pedro, ese predicador con esa pasión del evangelio. O más aún, cuando dicen Jesús, tomen su cruz, la forma en que muere Pedro. Claro. Y Pedro lo entendió muy bien, ese mensaje. Después de ese error, esa imprudencia que comete, nada te va a pasar. Con permiso. También Jesús pasa por el medio de sus discípulos, que son un obstáculo en ese momento. Con permiso, yo sigo con mi plan. Esta es la obra maestra de Dios. Y entonces, Pedro al escuchar, Pedro se hace a un lado, por decirlo de una manera, desaparece. Pero escucha, Jesús, tome su cruz. Y Pedro lo entendió y tomó su cruz eventualmente. Y murió de esa manera, pero invertida, porque no era digno. Entonces, sí, es cierto, lo llama Satanás, pero Jesús continúa hablando de Pedro. De ese Pedro del futuro. Y nos damos cuenta de que tenemos tantos temores. Por supuesto, ahora, nuestra cruz es tal vez nuestro aislamiento ahora. Nuestra cruz es, volvemos a lo mismo, el cubrebocas. Que a veces no me deja respirar. O sea, ya ves mis lentes, cómo se están poniendo y yo estoy. Sufre, sí, parece algo. O sea, vas manejando y de repente, Dios mío de mi vida. Y la tristeza de estar en casa, aunque estés con tu familia. El aislamiento que puedas sentir. La soledad que puedas sentir, incluso viviendo con una persona. Todos esos momentos son la cruz que cargamos. Pero no es, yo siempre he pensado, tenía que analizar un poquito más, ponerlo en oración. Siempre he pensado que cuando, porque la cruz no es para siempre. Mira cuánto tiempo la cargó Jesús. Es el instrumento de redención. Necesitaba la cruz cargar, por supuesto. Pero fue un tiempo específico. Pero fue un tiempo específico, nada más. Y después de eso, o sea, fue vida. Fue redención. Resucitó. Es el canto que hacemos. Viene, viene entonces para mí ese momento en que cargo mi cruz. Me pongo a pensar que cuando sentimos que cargamos una cruz por años y años. ¿Sabes, Gloria? Esa no es nuestra cruz. Nos estamos equivocando. O sea, lo que usted dice, no es la cruz que Dios nos puso. No podemos decir que es la cruz y que el Señor me la puso. Que es para siempre esa cruz. Que es para siempre. O estamos equivocando, errando la estrategia. Queremos, a veces nos enamoramos de la cruz también. El papel de sufro, sufro y no dejo de sufrir. Porque así nos educaron, Gloria. Acuérdate de dónde venimos. Y por más que, hay que decirlo, así es. A pesar de los gobiernos, a pesar de la educación que tenemos, o de esa tradición en la casa, que es normal sufrir. O sea, pobrecito de mí. Me tengo compasión a mí mismo. Por eso no salgo adelante. Porque abrazo mi cruz demasiado. Hasta en eso puedo ser yo esclavo de esa cruz. Entonces, no me quiero liberar del todo. Porque siento que es una zona de confort. Para algunos es temor el cargar con la cruz. Para otros es mi zona de confort la cruz. Porque así estoy bien. Para muchos. Es muy complicado porque son diversas psicologías y espiritualidades también. Por eso hablaba de este libro. ¿Por qué no reaccionar de otra manera? Es decir, a veces el insulto. ¿Por qué tengo que enojarme por ese insulto? Si la otra persona es la que siempre decimos se está condenando. Que tenemos que... Por eso Jesús dice, pongan la otra mejilla. Y ahí nos cuesta. Y ahí es donde decimos, Señor, ¿qué te pasa? Amar a nuestros enemigos, Señor Jesús, ¿de veras? Ahora entiendo por qué te querían echar al barranco. Es que es bien complicado. Porque nosotros preferimos al Jesús buena onda. Sí. Al que me haga cosas bonitas. Sí, 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 este... El mandamiento del amor, qué bonito es todo. El romántico. La estampita donde viene Jesús así, bien guapo, así, bien peinadito y maquillado y todo. Pero la cruz. ¿Sabes qué? Vuelvo a lo mismo. En el seminario, y esto es en los dos, teníamos una cruz. De hecho, creo que fue coincidencia. Pero creo que era un artista, eso más bien fue en San Antonio, un artista peruano, tengo entendido. Esas cruces tiene a Cristo con la espalda despedazada. Estaba la cruz ahí en el cuarto en el seminario para regresar. Y no es, esto es lo que les espera, no, al contrario, es para que viéramos más allá de la cruz. Entender que la cruz es la historia de nuestra salvación. No es el hombre muerto, ensangrentado, sino eso nos lleva a una realidad más profunda. Y la realidad más profunda es precisamente la liberación que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe qué, padre? Con estas reflexiones, y ahorita voy a saludar, tiene varios saludos. Me hace pensar que luego así confundimos nuestra fe. Dejamos como la fe católica del sufrimiento. Ser santo es que aguántate todo por aquello de pon otra mejilla, ¿no? Y llega el marido y pon otra mejilla. O luego nos habla la comadre que fue maltratada por el esposo y dice, es tu cruz, mira, abrázalo, ¿no? Sí. Y hay un límite, porque desde este punto de vista, cómo está el otro regalo maravilloso que nos dio Dios, que es la dignidad, ¿no? Entonces creo que confundimos un poco, me encantan esos temas. Y además, particularmente a mí lo que me gusta de San Pedro es que con esa pasión con la que predicaba, es la pasión con la que amaba a Jesús. Sí. Pero tuvo más de una imprudencia. Y no quiere decir que no lo amaba. Señor, si tú eres, llámame, voy a caminar a ti. Señor, yo daré la vida por ti. O sea, tuvo varias. Era su personalidad, pero era su pasión. No quiere decir que no lo amaba. Era toda emoción, todo impulso. Es esto que te digo de la formación en el seminario. Es que sí, hay que pulir algunos aspectos de nuestra personalidad, de nuestra misma educación, de nuestra espiritualidad. Pero al final de cuentas, el Señor nos quiere así como nos ha llamado también Pablo. O sea, la pasión de perseguir a los cristianos, esa pasión se transforma, sigue ahí, pero ya es purificada. Ya se transforma y habrá la pasión para anunciar el evangelio en muchísimos lugares. Estamos hablando de dos grandes ejemplos, pero es necesario. Ah, es que uno puede decir, ah, ves que era Pedro. Ah, es que era Pablo. Pero sí, tienen una historia detrás. Por eso es importante retratar esa historia y cuántas veces no se lamenta Pablo. Está realmente él sufriendo con ese, es que yo era de esta manera. No soy digno, pero el Señor, por supuesto, nos ha, no podemos perder el tiempo en si somos dignos o no somos dignos. Dios nos ama, a eso no somos dignos. O sea, Dios muere por mí, entonces sí soy digno. O sea, soy, malentendemos esa dignidad porque pensamos que, ah, entonces soy superior. No, eres hijo de Dios. Y por ese, por ese simple hecho es, es que debes de sentirte especial, por supuesto, amado principalmente. A pesar de. A pesar de mis limitaciones. Bueno, tengo mis limitaciones y aún así Dios me ama. Sí. Eso le iba a decir, como que más bien es sentirte más chiquitito. Es decir, ¿cómo yo hice todo esto y todavía Dios me ama? Y entonces, y Pablo tendrá palabras para eso también. Entre más débil, más veo el poder de Dios en mí. Y además, estos temperamentos se necesitan para poder, si vemos las misiones, ambos son fundadores y se requiere de un temperamento fuerte que aguante los obstáculos. Sí, pero ahora nos, nos, de pronto somos, tenemos como que la piel muy delgadita y cualquier cosita, o me molesta, o me incomoda, o me hace rendirme a las primeras de cambio. De verdad. ¿No estamos forjando santos? No, y por eso tal vez nuestra, sigue nuestra admiración de ver a alguien contemporáneo. Ya no recurrimos a los santos de antes, los de siempre, sino que el énfasis de la iglesia, y míralo, o sea, es un joven que murió adolescente, pero se entregó hasta en la enfermedad. No recuerdo su nombre, que es un joven que es de este siglo, que apenas estaba viviendo hace 10, 15 años, 20 años, voy a buscar el nombre. Pero son historias muy, muy, es algo muy contemporáneo que nos podemos relacionar con él. Juan Pablo II, ¿cuántos no lo vimos? Por ejemplo, yo lo vi en la Ciudad de México, de hecho antes de entrar al seminario acá en San Antonio, estaba en ese, en ese, en ese Inter, y sabía que iba a la Ciudad de México, pensé, esa es la última oportunidad que yo tengo de ver a Juan Pablo II, porque no lo vi, no lo vi en Monterrey. Las dos veces que fui a Monterrey, yo estaba haciendo otras locuras en la vida, y bueno, la primera estaba muy pequeño, la segunda, no, no fui, no fui. Y me lancé a la Ciudad de México sin dinero, yo llevaba mi dinero contadito. Me fui para allá, incluso como tenía la credencial aún del seminario de Monterrey, y estaba en esa transición del seminario de Monterrey al seminario de San Antonio, me hacían descuento como estudiante. Si no me hacen ese descuento como estudiante, yo no viajaba, y era la mitad de precio, me voy en autobús, llego. No, me peleé en las entradas de autobuses en México, porque no me querían. ¿Se peleó o se perdió? Me peleé. Se peleó. Discutí con el encargado, porque yo no me querían dar el descuento, y yo, ¿cómo me voy a regresar para Monterrey? Y entonces cuando le dije, yo soy de Monterrey, yo creo que dijo, ah. Ya sé por qué peleas el descuento. No, me salvé, porque es que de regreso traía el boleto en la cartera, miren, me dieron el descuento, solo viendo el boleto fue que me aceptaron ese descuento. Ajá. Pero yo vi a Juan Pablo II en oro. Ajá. Yo pensé que me vía, ese hombre me vía, o sea, ya estaba dobladito, rosa su cara, lo vi como de dos metros aún así. Como la transfiguración, ¿no? Era impresionante. Y solamente lo vi cuando entró a la basílica, fue todo. Fueron, ¿qué te puedo decir, Gloria? Menos de diez segundos. Y le marcó la vida. Y con eso tuve. Porque entonces comprendí que todo tenía sentido, todo tiene sentido entonces. Ay. Todas sus palabras, todo eso, se la quedó. Bueno, es que también San Juan Pablo II oraba muchísimo, según sé, entonces, de alguna manera, era esa gracia que se transmitía. Yo me acuerdo que una vez, en una de las visitas, yo prendí la tele, nada más de verlo, era una impresión, estaba llore y llore. Y ahorita, con lo que usted menciona, hago la conexión. Porque yo hace algún tiempo leí un artículo que decía que cuando San Juan Pablo II estaba ante las multitudes, recuerda usted, ¿dónde fue Adrián en México o algo? Pero así una multitud y que él parecía inerte, o sea, parecía que nada le movía, que él observaba nada más todo. Entonces, este autor decía, ¿qué crees tú que haga en él? Que no hay como un cambio, una emoción, está contemplando simplemente todo. Y decía, su profundidad, su oración, su contemplación, que le permite permanecer como ese Jesús que va caminando contra cualquier emoción humana. O sea, lo conecto con lo que dice. Y no nos, no te gustaría llegar a ese punto también, pero estamos atados. Ah, ya sé. Somos esclavos de lo que se, somos esclavos del internet, somos esclavos de... De las emociones, del pasado. Del pasado, no queremos, insisto, tal vez no seamos conscientes, pero seguimos avanzando esa cruz. Y no queremos caminar. Algo que yo les dije a mi comunidad cuando llegué a Santa Cecilia, les dije, denme la oportunidad de ayudarles a subir un escaloncito más en su espiritualidad. Ese es mi trabajo. Déjenme ayudarlos porque sería muy cómodo dejarlos en donde están. No, es el, es el, como dicen en inglés, es el challenge, es el reto, es el, es el invitarlos a que se salgan de esa zona que los tienen muy tranquilitos y experimenten un paso más hacia arriba. Es su espiritualidad. Yo pienso, padre, que aquel que se siente seguro en la cruz, que en el sufrimiento, vamos a decir, quizás es ayudarle a decir, sí, la cruz es tu seguridad, pero también hay una cruz en Cristo. Por supuesto. No nos quedemos aquí. Vayamos con él allá. Pero no lo ves como una preparación al futuro, Gloria. Es decir, es que necesitas, necesitas eliminar o hacer un lado o resucitar de esa cruz de tu pasado que te tiene encadenado porque hay cosas más adelante que requieren ese esfuerzo. Pero mientras no vas a llegar a eso. Pero entonces, como ya has pasado esta prueba de la vida, ¿no? De Dios, como ya has superado esta etapa en tu vida, vas a superar hasta donde se pueda esa nueva experiencia que vas a tener. Y así sucesivamente. Eso es crecimiento. Pero estamos años luz atrás de ese proceso porque no hemos querido avanzar. Queremos estar en esa cuevita donde nadie nos moleste, tal vez. Yo y mi sufrimiento. Mi sufrimiento y yo. Es que se requiere mucha valentía, padre. Déjeme saludar a la gente. ¿Sí o no? Aquí no tienen comerciales, ¿verdad? Pues es que con usted ni se nos antojan, oiga. Bueno, va. María de Jesús. Ah, dice Rosita López. Buenos días, padre. Extraño las misas y sus bendiciones. Dios le bendiga. Pues vaya a la iglesia. Oiga. Vayan a la iglesia. Las iglesias están abiertas. O sea, de repente no faltará algún loquito por ahí que publique en sus redes sociales que, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué está cerrada? No están cerradas las iglesias. Están abiertas de par en par, pero con unas normas que debemos de seguir. Pero no tengan miedo. Miren, en las noticias no es escuchado. Y si hubiera escuchado inmediatamente, porque a los medios les fascina eso. ¿Qué? Que las iglesias se hubieran convertido en centros de contagio del COVID. Pero no, o sea, no son así. O sea, tengan la confianza de ir a la iglesia que estamos teniendo nuestras normas adecuadas. Que está el gel en la entrada, el gel a la salida, el cubrebocas durante toda la misa. De veras, no tengan temor. La verdad, me preguntan que si los extraño, bueno, estoy con la gente que acude a la misa. Pero me gustaría ver, por supuesto, más gente, más gente en la celebración. En Santa Cecilia, ¿qué proceso sigue, padre? ¿Se tienen que registrar para ir a la misa dominical? No, no, no. Nada más ir y usted ya tiene destinados unos asientos y todo. Ya, ya está todo. ¿Y dentro de lo que se puede, se llena? Ocupamos, mira, hice el conteo cuando las divisiones, respetando la distancia, y podemos recibir hasta a 80 personas. Y el promedio, se hacen más cuando vienen familias completas, se sentan juntos. Están conviviendo juntos, desciendan juntos. Tenemos un promedio de 45 personas por misa. O sea, ¿todavía hay lugar para la venta más? Todavía hay lugar para la venta más. Sí, sí. Entonces, lo que hice fue cerrar la sección de atrás, porque son cuatro secciones en la iglesia. Entonces, cierro las dos secciones de atrás para que la gente se venga, se esté sentada al frente. Ah, cómo he visto caras nuevas, Dios mío, de mi vida. Es nuevo, ¿no, padre? Yo me sentaba en la banca 76 de ahí atrás. Ah, no, pues mi joven está para adelante. Ah, mire, usted no se había dado cuenta de esa salmita. ¡Rosita! Hay que ir a Santa Cecilia. ¡Ándele! María de Jesús, buenos días. Elda Martínez, hola, Yolanda Castillo. No se ve ahí todo, ¿verdad? Dice María de Jesús, es un gusto escuchar al Padre. Y ahí, con Gloria juntos, nos hacen reír y nos contagian. ¿Ya ve, padre? Le digo que hasta a mí me despierta. El problema es que alguien me despierta a mí, porque yo no tomo café como otros. Bueno, lo que puedo hacer es que cuando nos levantemos le pongo el qué, 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 padre. La alarma. La alarma, ándele. Dice, salud, Jorge Flores, Yosafat Alvarado, buenos días, hola, padre. Yosafat, pusimos un boleto a tu nombre, ¿eh? Jorge Flores, hola. María Pureza, Dorita Contreras, María Pureza, saludos. Buen día, Teresa Olvera, saludos. La carita del padre. ¿De quién habla? Pregúntele a ella, ¿es del padre o tuyo, Terencita, eh? Se ve chistoso, padre, cuando mueve su carita con su cubrebocas. No le digo a quién me recuerdo. Jorge Flores. Dice, me encanta escuchar al padre Edwin. Saludos. Teresa Olvera, si no escuchamos de las cosas de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere y espera de mí? Claro. Luisita, José, creo que pusimos, el padre puso boletitos a algunos fuerte, ¿verdad? Me pareció haber escuchado. Cindy Uchoa. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Luisa, buen día. Dice, Teresa, prefiero la radio católica porque casi toda la televisión dice noticias que solo envenenan el alma y el corazón. Sí, hasta en eso podemos, no habría ningún problema de ver las noticias cuando sabemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. No dejarnos esclavizar por gente que de pronto puede estar como merolico en las mañanas en televisión nacional y diciéndonos una sarta de mentiras. Podemos, podemos, podemos hasta vender a la iglesia porque, porque estamos esclavizados de un personaje. Es impresionante. ¿Idolatría? Sí, no podemos decir absolutamente nada de ciertos personajes. Hemos perdido, este es el peor momento por lo que estamos, exacto, por lo que, por lo que estamos viviendo ahora, por lo que estamos viviendo ahora en México y en los Estados Unidos, es el momento, exacto, en que más estamos divididos. Yo no, como decir, yo no le voy a nadie, no tengo partido por nadie, tengo mi propia opinión acerca de, 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 de este tema. Pero no es posible que, 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 que no, que no nos demos cuenta, que no abramos los ojos y que no nos demos cuenta de las cosas que están sucediendo y que pensemos que, que un mesías con minúscula venga a cambiar a revolucionar cuando, ¿qué me está hablando? Número desconocido. El mesías, digo, perdón. El mesías, digo, ¿quién me dio, quién me dio, quién me dio, quién le dio mi número? Ay, padre, qué triste lo que está pasando. Está pasando, mira, estamos tal vez más familiarizados con lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Claro, claro. Porque seguimos, por más mexicanos que seamos, eh, algunos o, o latinoamericanos, seguimos estando lejos de nuestra tierra y no estamos tan empapados. Sabemos lo que sucede en, 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 en nuestros países. Pero lo que está sucediendo acá es, es terrible. ¿En, en, en, en qué momento alguien puso en nuestra cabeza que, que debemos estar divididos? Y menos ahora, que es el tiempo en que se necesita más de esa unidad. Pero seguimos escuchando voces y les damos tanta importancia a esas voces. Y lo, lo peor de todo es que nos atrapan y se las creemos. Y pensamos que esa es la verdad. Porque la está diciendo el, el capitán del equipo al que yo le voy. Exacto. Dios nos hizo seres para ser libres y para exigir a las autoridades, por supuesto, trabajan para el pueblo. A todos por igual. Pero nos mienten. Estaba viendo un video, una, leyendo información. Es, 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 es ese problema, que no estamos expuestos a, a, a buscarle, a buscarle más. Vemos un encabezado, ah, para bien y para mal. ¿Está bien o está mal? Ya juzgamos nada más comer un encabezado de alguna noticia. El nivel de mentiras que se escuchan todos los días de aquellos que prometen servir al pueblo es exageradamente alto. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de miles de mentiras. Todos los días, todas las semanas, todos los meses. Es, pero, ¿no nos damos cuenta de esas mentiras? Ya nos atraparon, somos esclavos, ya nos esclavizamos. Mira, me acuerdo mucho de un detalle. Ahora con esto de las redes sociales nos la creemos de todo. Ajá. Hace algunos años todavía estaba Benedicto XVI como un santo padre y hace un viaje a Alemania. Y entonces está toda la, está toda la comitiva y entonces el video es cisma, los obispos divididos. No se atreven ni siquiera a saludar al papa, etcétera, etcétera. Hablando y los comentarios, ay, es que la iglesia, es que esto, es que el papa, es que lo llegaron a, le mencionaron, le dijeron de todo al papa. Y yo decía yo, en este video hay algo, hay algo que no me he dado cuenta, tengo que buscar bien. Y le ponía atención al video y de pronto es el papa Benedicto XVI caminando con una fila de obispos, de monseñores, y extiende la mano y no lo saludan a él, saludan a la persona que está con él caminando. Ah, por ese detalle. Por ese detalle. Entonces, él extendía la mano y el obispo se esperaba, volteaba y solamente saludaba a la otra persona. ¿Sabes qué estaba haciendo? Era la delegación del Vaticano. Eran los mismos que vienen con él en el avión, lo que está haciendo. ¿Cómo le haces cuando lo vas a presentar a una persona? Mira, te presento a fulanito de tal. Te volteas y saludas a la persona. Pero yo no te voy a saludar a ti, voy a saludar a la persona que me estás presentando. Ajá. Eso era. Pero entonces lo presentan como él y la gente se lo creyó. Ahora, estoy hablando de más de 10 años. Claro. La gente sigue creyendo todo lo que ve en Internet, para bien o para mal. Y no somos libres, somos más esclavos ahora más que nunca del Internet. De todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo, que no tenemos esa capacidad de hacer un alto. Si yo pongo un comentario con toda la buena intención del mundo, la gente me va a acabar. Mis amigos de Monterrey, cuando hablo tantitito de política, cuando nada más me asomo tantito para ver cómo está el agua, Uy, no, 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 mis amigos me acaban. De verdad, padre. Pero vemos, es la polarización que estamos viviendo en estos momentos. ¿Sabe qué es lo triste? Que cierto es, ya cuando vivimos aquí, a lo mejor nos desconectamos un poco de la realidad de nuestro país de origen. Pero algunos de nosotros tenemos familia que están sufriendo las consecuencias de esa realidad. Y parece que ese mundo está viviendo ya en una mentira. ¿Y qué haces? Nada. Y para los gobernantes es algo, es, ¿cómo se dice? Traer agua a su molino, algo así es el dicho. Porque, porque nada como, no hay nada más sencillo para un gobernante que gobernar a un pueblo dividido. Ah, claro. O ignorante. O ignorante. Claro. Entonces estoy bien en mi palacio, en mi silla. Y no es estar a favor de nadie, siempre meter la realidad, eso es todo. Porque ya me van a poner una camisa, ya van a decir, a ver los comentarios. O sea, ya no inviten a ese cura. Pero además, ¿sabe qué? Eso es doloroso. ¿Cómo abusan del hambre de la gente? Porque los compran con esta pobre gente. Porque yo fui testigo de algunas cosas en mi estado, con un sándwich, con un refresquito y los usan. Mira, Gloria, yo más que nadie conozco a mi comunidad. O sea, los que van y los que no van a la iglesia. Porque la gente llega y me platica muchísimas cosas de lo que sucede alrededor de Santa Cecilia. Y eso tradúcelo en los pueblos pequeños de muchísimos lugares. Entonces, expándelo en ciudades grandes. La iglesia sabe perfectamente lo que está sucediendo. Pero hay leyes que nos callan, nos prohíben hablar de eso. Nos ponen un doble cubrebocas. Nos ponen, exacto. Ay, 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 el del COVID y el otro. Exacto. Y no nos, no, 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 no tienen confianza en que la iglesia puede hacer muchísimo por toda esa gente. Hablo de la cruz y hace rato, no sé si te diste cuenta, hablé que decía, bueno, por más que nos hayan educado de esa manera, pensar que la cruz o el sufrimiento es bueno, quédate ahí. No. Somos. Libres. Sí, hemos sido creados para ser libres. Bueno, me quedan 10 segundos y muchos saludos. ¿Nos podré regalar 30 segundos? Rápido, nada más, padre, rápido, porque no quiero dejar pasar a María Pureza, Dora Contreras. María Pureza, buen día, Teresa Olvera. Ay, ya, ya, ya. Carmen Urueta, ah, dice, perdón, Teresa Olvera, joven que ofreció su sufrimiento por la iglesia. Sí, lo he escuchado, Carmen Urueta, dice, le pido a Cesarita por su sobrino, Teresa Olvera. Yo lloraba al ver a San Juan Pablo II por televisión que transmitía y radiaba amor y misericordia. Cuando voy a misa, voy y pido por los que quieren ir y no pueden por enfermedad. Carolina Herrera, Amparo Sánchez, totalmente de acuerdo con el padre. Mi iglesia es Santo Niño de Cebu. Carmen Urueta, buenos días, bendecido lunes, saludos al padre Edwin, gracias a Dios que empezaron a abrir a fines de mayo. Asiste a misa. Y padre, no tengo miedo, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Teresa Olvera, lo malo es cuando no sabemos discernir. Aún en las familias hay división. Carolina Herrera dice, saludos a Juan Pablo II, es el santo de mi hija. Y maestra, por favor, les pido oración por todos los maestros y estudiantes. Rubén Guzmán, gracias padre Edwin por estar en el estudio. Bueno, rápido tratando de responder todos los mensajes. Padre, ya nos vamos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias y la bendición, por supuesto, siempre que los acompañe. Y que el Señor vaya guiando sus pasos, sus sentimientos, sus pensamientos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias al padre Edwin por sus reflexiones. Ay, nos faltó ahí. Ay, ya está aquí. Ay, ya se retrasa un poquito más. Yo decía, ¿dónde está el padre Edwin? Ay, ahí está. Ahí está. Cuídense. Mirkende.